Hola, buenos días, buenas noches, según nos estén viendo. Hoy ya estoy aquí con el segundo comunicado. Espero que el primer video les haya gustado y les haya servido sobre todo. Y hoy venimos con un mensaje con el arcángel Rafael. Él nos dice qué es lo que debemos hacer cada vez de la salud, qué es lo que se puede hacer para mejorar día a día nuestra salud. Ya muchos de ustedes habrán dado cuenta que en esta época, sobre todo, muchos se están enfermando. Y sin razón aparente. Lo que pasa es que los cambios que hay a niveles energéticos en la Tierra se están manifestando de forma tal que se ven reflejados en el cuerpo. Por eso muchas personas se están enfermando de la garganta, del estómago, o se les están manifestando enfermedades que ya estaban ahí como atoradas. Y lo que pasa es que el cuerpo es una herramienta de enseñanza. Yo siempre les digo a mis pacientes cuando les doy Reiki, es que el cuerpo realmente te está enseñando qué es lo que no estás queriendo ver. Si ya llevas tanto tiempo padeciendo de lo mismo, ¿qué es lo que no estás cambiando? ¿Qué es lo que sigue ahí dando vueltas? Porque la medicina alopata lo que hace es atender al problema desde los síntomas, desde el cuerpo. Y claro que nos ayuda a sentirnos mejor. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué es lo que no han querido ver o no han querido resolver? Muchas veces las personas ya saben qué es lo que tienen que hacer, pero prefieren continuar con su vida normal y no hacer nada al respecto. ¿Les ha pasado? Por ejemplo, hay muchas personas que sufren de gastritis y lo único que hacen es tomar medicina para que eso se les pase y siguen comiendo de la misma manera. Lo que deberían de hacer es cambiar su alimentación y cambiar sobre todo qué es lo que están guardándose. Las enfermedades del estómago, sobre todo, tienen que ver con la voluntad y el poder. Aquí le están otorgando su poder. ¿Qué es lo que les está haciendo que eso se manifieste de esa manera en el cuerpo? La colitis se manifiesta que estás guardando cosas ahí. La garganta muestra qué es lo que no has querido decir. Creo que es mucho de lógica y sobre todo cada quien se conoce a sí mismo. Solamente es cuestión de aceptar que hay algo más ahí que hay que atender. Lo que nos dice Arcángel Rafael es que comencemos a hacer cambios de dentro hacia afuera. Siempre buscamos que el cuerpo manifieste lo que nosotros queremos, pero ¿qué tal si comenzamos al revés? ¿Qué tal si comenzamos a creer que la salud ya es en nosotros y simplemente la comenzamos a manifestar afuera? La perfecta salud se manifestará cuando el amor sea en nosotros. Cuando comienzas a pensar que tú eres perfecto y que las posibilidades de manifestarlo son posibles, manifestará una nueva alternativa. Porque estamos acostumbrados a creer que estamos inmersos en un mundo en el que todo puede pasar. Y no ponemos la atención en algo más allá, en algo que nos otorgaría el poder de mover las cosas. Nos hemos creído parte del mundo, pero no nos hemos creído capaces de mover al mundo. Si lográramos este cambio de perspectiva, lograríamos cambiar un poco nuestro entorno. Cuando comienzas a vibrar en algo más profundo de lo que es los miedos, la desesperanza, el estar viendo al otro, estar viendo lo que no te está dando el otro. Muchas de las enfermedades se manifiestan porque las personas esperan algo de los otros y no está llegando. Muchas enfermedades del corazón llegan por falta de atención a sí mismo y lo pones en el otro. Dice que ahorita muchas personas están padeciendo de ello porque es muy evidente el contraste. En los altos niveles se manifiesta el amor, pero si nosotros no estamos preparados para aceptarlo y para vivirlo, ¿cómo quieren recibirlo? Nos habla acerca de que somos perfectos, pero nuestras ideas acerca de nosotros mismos son las que no permiten que las cosas sucedan como tienen que suceder. Nos involucramos en la idea de que somos víctimas de todo lo que nos pasa. Ni siquiera nos ponemos en la situación de que nosotros podríamos ser los creadores de todo lo que nos rodea. ¿Se imaginan si todos nos creyéramos capaces de cambiar nuestra realidad? Sería una gran diferencia porque es tomar nuestro poder. ¿Cuántas personas no han otorgado ya su poder? Háblese de mujeres, de hombres, de niños. ¿A qué es a lo que le entregas el poder? ¿Al miedo? ¿A la desesperanza? ¿A la enfermedad? ¿Hemos vuelto a la enfermedad un ídolo? ¿Qué es lo que te está dando? Nos dice ahora el Maestro Jesús ¿Qué es lo que la enfermedad te da? ¿Te da un poder sobre alguien más? ¿Qué es lo que esperas con esa enfermedad? Si aún esperas algo, pues adelante. Pero si quieres renunciar a ella, pues comienza con ese paso. Dice que todo a su momento. Pero cada paso que das hacia aceptar otra realidad, te abre nuevas alternativas. La enfermedad puede ceder a partir de un cambio de pensamiento. Claro, está con los medicamentos, con los tratamientos que ya les hemos entregado nuestro poder. Pero que realmente funcionan. Aunado con el cambio de pensamiento, eso podría funcionar mucho mejor, ¿no creen? Nos dice que es importante que todos manifestemos para nosotros mismos la mejor realidad posible. Primero, aceptarla. No creer que es una utopía, algo que no existe. Que son meras ideologías que no cambiarán. Un placebo. Muchas personas se han dedicado a simplemente atacar y ni siquiera se han dado una oportunidad. Nos pide que por primera vez nos abramos, quitemos nuestras ideas y que permitamos que otras fuerzas actúen. Porque ahorita es el momento más fuerte. Antes de que comiencen los cambios, vienen estos ajustes en cada uno. Ya habrán visto que muchas personas entran en crisis personales, problemas de trabajo, problemas con la familia, la pareja. Y es que se va evidenciando qué es lo que tiene que resolver cada uno en sí mismo. Las situaciones que se repiten, qué es lo que les están demostrando. Qué es lo que les está mostrando ese foquito rojo que no quieren atender. Nos pide que volvamos a la infancia, que volvamos a ser inocentes. En qué momento decidieron cerrar su corazón y dejar a un lado toda la inocencia, la creencia de que había algo más allá. ¿Por qué no volver a creer? ¿Por qué no tener fe en que hay algo más? Aparte de lo que indican nuestros sentidos. Muchos buscan demostraciones en el mundo y quizá a muchos les lleguen. Pero a muchos otros no les llegará de la manera que ellos quisieran. Quizá las situaciones que están viviendo son las demostraciones que buscan. Simplemente hay que estar abiertos a las posibilidades. Para cada uno está marcado un camino. Pero qué es lo que estás mirando, qué es lo que estás validando. Aprende a ver más allá. Aprende a mirar con el corazón. Que realmente ahí está lo importante. Si en tu corazón está seguir tu camino, abrirte a nuevas posibilidades, puedes lograrlo. Porque cada uno tiene en sí el poder, la fuerza, la determinación. Simplemente hace falta que pongas la voluntad en ello y qué hagas por resolver tu vida. Quizá muchas veces las cosas no sean como ustedes lo desean. Los planes no llegan a ejecutarse tal como ustedes lo desean. Pero que no creen que a veces es bueno rendirse. que no rendirse a un plan mayor los podría llevar a algo inesperado, pero quizá mucho mejor de lo que se imaginaron. La felicidad de cada uno depende de cada uno. La conexión con su ser es la que lo hace posible. Cada uno de los dones está dentro de ustedes. Pero quizá no sea el momento para que cada uno lo manifieste. Basta con que lo reconozcas en tu hermano y comiences a validar que todos estamos ahí, unidos, y no por ello las rencillas y las peleas harán que las cosas cambien. Son simplemente problemas de percepción. Comienza a validar que solamente el amor es real. De esta manera las cosas se manifestarán de nuevas maneras. No saben de qué manera las cosas van a cambiar. En todos niveles, en todos planos. El momento es ahora. Así que los llamamos para que comiencen a ser por sí mismos. A ser por su liberación. A ser por un cambio de pensamiento. A ser por desaprender. Y por comenzar a validar el amor sobre cualquier otra cosa. ¿Qué es a lo que se teme? ¿Se teme a perder el control? ¿Se teme a perder algo? ¿No crees que ya has perdido suficiente al perder tu divinidad? ¿Al perder esa conexión? Las ayudas siempre están ahí. Basta con que te decidas a pedirlas y a recibirlas. No pierdas la fe que todo se da en su momento Esto es lo que nos dice el Maestro Jesús Y lo que nos dijo también Arcángel Rafael Espero les haya gustado este mensaje Y sobre todo que los haya tocado Para que comiencen a validar nuevas maneras de hacer Está en cada uno de ustedes tomar la decisión Y comenzar a hacer a favor de ustedes Y si no es el momento, pues pronto les llegará seguramente Yo soy Mayurichi Y nos estamos viendo pronto ¡Los quiero! ¡Bye!